El exsecretario del Departamento de Estados Unidos, Henry Kissinger, ha fallecido este miércoles a los 100 años. El exdiplomático fue una de las figuras estadounidenses más polémicas del siglo XX por ser el máximo exponente de la política internacional norteamericana de esa época. El exsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, ha fallecido este miércoles por la noche a los 100 años de edad en su casa de Connecticut. Su consultora, Kissinger Associates, ha informado de que el entierro será un servicio familiar privado y ha agregado que más adelante habrá una conmemoración en la ciudad de Nueva York, según un comunicado recogido por la CNN. Kissinger, cuya causa de la muerte no ha sido revelada, es una de las figuras estadounidenses más polémicas del siglo XX por ser el máximo exponente de la política internacional norteamericana de la época, en la que combinó la normalización de las relaciones con países comunistas como la Unión Soviética o China, al mismo tiempo que combatía los movimientos izquierdistas en Latinoamérica. El exdiplomático sirvió como asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca y como secretario de Estado durante la administración Nixon, y tras su dimisión por el escándalo Watergate, continuó su carrera con el expresidente Gerald Ford. Durante su mandato tuvo un papel fundamental en la mejora de las relaciones con China en las negociaciones para acabar con la guerra del Yom Kippur en Oriente Próximo y en la salida de Estados Unidos de la guerra de Vietnam o en la firma de los acuerdos sobre control armamentístico con los soviéticos. El impacto de las políticas de Kissinger es la razón por la que es considerado como el principal arquitecto del escenario geopolítico tras la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos a la cabeza del mismo, razón por la que ha sido consultado por numerosos presidentes norteamericanos, tanto demócratas como republicanos. Además de ganar el Premio Nobel de la Paz, en 1973, Kissinger fue laureado con numerosos premios y reconocimientos, como la estrella de bronce del ejército de Estados Unidos, la medalla presidencial de la libertad o la medalla de la libertad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.